¡Bailamos cumbia para ustedes! ¡Vamos a bailar a esa bonita rara! ¡Una cumbia para bailar! ¡Filmaciones Pérez! ¡La cámara que lo graba todo! ¡Vámonos y que se motive! ¡Toda la 13, la 13, la 13, la 13! ¡Echo el video calle, van a andar! ¡Shadow Records! ¡Y que se motive toda la banda! ¡Bailamos! ¡Y toda la Cholícese! ¡Cholos, cholos, 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 cholos! ¡Cholos a bailar! ¡Cholos a gozar! ¡Y toda la 13! ¡Vamos a bailar la banda de Sonia! ¡Venga para la 13, la 13, la 13! ¡Jolos, cholos, cholos, cholos! ¡Pero mi chabaco, el vara! ¡Hasta el cielo lo recordó, mi chabaco, el vara! ¡De parte de sus carnales! ¡La banda de la 13 de Astoria! ¡Sí, señor! ¡De corazón unidos por una sola razón! ¡Mis carnales! ¡Y es el buen de nos separa! ¡Y el bros a Soria! ¡La banda de Astoria unidos por una sola razón! ¡Los Cholos y la 13! ¡Siempre rifado y controlado, sí, señor! ¡Y el que no le gusta, ya lo saben! ¡Ay, güey! ¡Y esa banda de un saludo! ¡Hasta la 42 que se escuche! ¡Para mi compadre Sanarongas! ¡Para el Spooky! ¡Esta noche tímido, Miklo el malo! ¡Para el bug, el gando! ¡Para mi chabaco, el chini, el sony! ¡Echando! ¡Venga para la Jenny, la Jenny, la Jenny, la Jenny! ¡Payasa! ¡Tolque Mataron, siempre contigo, Siboney! ¡Toda la 4-2! ¡Y seis a dos! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Siempre para siempre! ¡Siempre para siempre! ¡Sí, señor! ¡Que suene bonito! Dice mucho, no quiere, mucho nos odia ¡Aquí seguiremos haciendo historia! ¡Todos los soldados! ¡De la 4-2-2-2-2! ¡Siempre al grito de guerra, papá! ¡Que suene! ¡Llegó mi chabaco famosísimo, malo! ¡Spooky! ¡El tipo! ¡El sony! ¡El caras! ¡El típido, Stipper! ¡Para mi chabaco, el chile, el cholo payasa! ¡Esa noche está todo mi compadre, el chivarás! ¡Echando la Jenny, el puiga! ¡Tolque Mataron, lo dice mi chabanga! ¡La payasa ese! ¡Dale, dale, dale! ¡Mi compadre, el ser a las rocas! ¡Una pichicuatro! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Hay alguien! ¡Dice todo los cholos! ¡Llegó la cholisa ese! ¡Venga pa' los cholos, los cholos, los cholos, los cholos, los cholos, los cholos! ¡La uno, seis, siete, tres, 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 seis grados! ¡Dice Vega para el famosísimo! ¡Dice Tricolor y Rosario! ¡Tricolor y bandera! ¡Todos los más lindos cholos! ¡La bandera! ¡Familia mexicana! ¡El chino! ¡El gasper! ¡El lobo! ¡El chipo! ¡El chay! ¡Tolque Mataron, siempre contigo! ¡Sibole! ¡Espidey, el terreno! ¡Esta noche, Mísico, Niño, Gasorín, el Duende! ¡Esta noche, Snoopy y Lágrimas! ¡Todo que mataron siempre para siempre! ¡Toda la maldita! ¡Crece de Azor y a Papá! ¡El fin que suene! ¡Dice 10, 11 y 12! ¡Toda la calidad de gran familia mexicana! ¡Nos de quiera! ¡Se reconoce! ¡Llegaron niños malos ese! ¡Dice Borobí, compadre Salarongas! ¡Una, cuatro, dos! ¡Una, cuatro, dos! ¡La boda de Rugby! ¡Dale, dale, dale! ¡Llegaron los manos de la Azul, Serpar! ¡Y los niños malos! ¡Dice Verde como la marihuana! ¡Logó con mi sangre blanca como la conga! ¡Llegaron sus padres a los adotes de la 42! ¡Se ven los manos a quien le quiera! ¡Para mi chamaco, Alcanta! ¡El malo, Spooky! ¡Típido, el Sony! ¡El caras, el bañanza! ¡Típido, el Junior! ¡Esa noche, el Iber Sosa, Jenny, Grifo! ¡Para mi chamaco, Alcanta! ¡El que va a daros siempre contigo, Sibone! ¡Sibone, Sibone, 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 Sibone! ¡Dice losas bandas y sigan bailando! ¡Es! ¡La maldita 13 que ha llegado! ¡La banda de Astoria! ¡Ha rebotado la rubia! ¡Esa noche, Luter, Montella, El Loco, El Reyes, El Tutis! ¡Pura maldita 13! ¡La banda de Ataño presenta a Missa y Gaos! ¡Sibone, Sibone! ¡Y todas las! ¡13, 13, 13, 13! ¡Pero de Astoria ese! ¡Vamos a bailar cumbia! ¡Agradecemos a mi compadre! ¡La directiva con la invitación a Sibone! ¡We Outside! ¡Sí, señor! ¡Lasas y caballeros! Antes de nada, vamos a continuar agradeciendo a toda la banda que nos acompaña en este programa. ¡Vamos sin él! ¡Agradecemos a mi compadre!